¿Cuáles son los primeros contenidos del curso? Vamos a empezar a trabajar, a mover la máquina lentamente. Es decir, que esta clase de prehistoria va a ser muy elemental, básica y a medida que avancemos con el curso vamos a ir avanzando también en complejidad. De manera tal que cuando hablamos de prehistoria hemos dicho que vamos a hacer una brevísima introducción general. Obviamente se le llama prehistoria a toda aquella época del hombre donde no había una escritura sistematizada. Vamos a ver que sí hubo sistemas de preescritura pero no una escritura sistemática. Vamos a ver también que al no tener documentos escritos nos tenemos que basar en objetos. Y ahí es muy importante el trabajo del arqueólogo que como su palabra lo dice en griego, arqueólogo quiere decir el que estudia lo antiguo. La arqueología se basa en el estudio de objetos antiguos, al no tener documentos escritos. Y también el antropólogo que se basa en los restos humanos, el arqueólogo en los restos que fabricó el hombre. Y el antropólogo también vamos a ver en restos humanos. Entonces eso es todo lo que tenemos para tomar como prueba, digamos, de la prehistoria. Y se va a estudiar tanto los útiles cotidianos, los utensilios cotidianos, como las primeras obras de arte que van a tener que ver, como dijimos a la primera parte, con cuál de las edades la prehistoria. La edad del ídolo. El arte va a cumplir una función fundamentalmente mágica, religiosa. Porque hay que buscar respuesta frente a lo desconocido. De manera tal que qué es lo desconocido, de dónde venimos, cómo sobrevivimos y a dónde vamos. Entonces por eso es muy importante el arte erótico que tiene que ver con todo lo de la fertilidad. El arte basado en la cacería, la supervivencia y en el cuidado de la salud. Y el arte funerario, que es el gran misterio a dónde vamos después de esta vida. Entonces esas son las principales manifestaciones que vamos a tener de la prehistoria. Bueno, ustedes saben que el hombre frente a lo desconocido va a buscar respuesta a través del arte. Va a intentar representar también a la naturaleza. Hubo una etapa muy antigua de las religiones, donde lo que se veneraba era la naturaleza. Montañas, lagos, ríos. Hoy hay religiones muy antiguas que siguen vigentes, como el hinduismo, como el shintoísmo. Donde todavía hoy, ustedes que estudian turismo van a ver que se veneran montañas. Pensemos en el Fuji-san, en el monte Fuji. Se veneran ríos, pensemos en el Ganges. Se veneran lagos, pensemos en el Tíbet. Todos los lagos sagrados que ustedes tienen, para descubrir. De manera tal que primero hay una etapa donde se divinizaba la naturaleza. Después se van a divinizar los animales. Es decir, las divinidades van a ser formas de animales o morfas. Después se van a divinizar formas mezclas entre hombre y animal. Los híbridos, en Egipto la mayoría de las divinidades son híbridos. Y después finalmente va a aparecer la antropomorfización de Dios, que es el Dios hecho hombre. Bueno, pero vamos a empezar con la prehistoria. Nosotros no nos vamos a dedicar en estas pocas horas que estamos juntos a estudiar el origen del universo, porque eso es materia de la astrofísica, ni del origen de la Tierra, que es materia de la geología, ni de la vida, que es materia de los paleobiólogos, sino que lo que vamos a estudiar es el origen del hombre, ¿no? Acá toqué algo, perdón. El origen del hombre... Estoy mareando. Volvemos locos. Volvamos a lo nuestro. El origen del hombre, que es materia de antropólogos, y más específicamente, con la aparición del hombre, que es en un periodo muy tardío de la Tierra, la aparición del arte, la manifestación artística, que es todavía más reciente, entre 40 y 10.000 años antes de Cristo. Un periodo muy nuevo, ¿no? Frente a los 50.000 millones de años que se supone que tiene el origen de la Tierra, del universo. De manera tal que vamos a estudiar la aparición del hombre, y lo poco que vamos a decir, lo vamos a ver en el próximo corte. Gracias. 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 Gracias.